¡Señoras, señores! ¡Este es el arrabal! ¿Y saben? ¿Saben? Ya, cuando esta estrella llegó a este piso, se cumplió otro compromiso. ¡Qué barba! O nos has ayudado cuando este programa todavía estaba en cierme. Cuando tuviste que cantar la cortina, fuiste la primera. Ahí está. Busca en el poder, que hay en tu alma. Corazón, corazón, deja volar tu corazón. Viste con los latinos aquí antes de tu gran concierto. El día del estreno. El día del estreno. Exacto. Y ahora mismo a ponerle un corazón allí, antes de otro estreno, porque te vas a Coliseo Podestá, ¿no? Al Coliseo Podestá de La Plata el día 18. Estuvimos en el Astros. También voy a San Juan ahora, en la próxima semana. Catamarca, en fin, haciendo giras por todos lados. Mira, como una niña que quiere seguir tomando contacto con su gente. Y vos sabés que a mí me gusta cantar y es mi vida cantar, ¿no? Me decía la campoya el otro día que me la crucé en plena, con las valijas, iba a una gira. Le digo, Ana, todavía esto no lo quiero perder nunca, el contacto con la gente. Claro, y eso es lo que te da fuerza para seguir viviendo, ¿no? Porque esta profesión es mágica, es maravillosa. Yo cuando subo al escenario no me duele nada, no tengo nada. Todo pasa. Todo pasa. Y es importante. Bueno, te digo que hoy amanecí bastante mal con esta noticia tan terrible, ¿no? La del avión, la de la embarcación. Sí, tantas vidas que se pierden. Pero esta canción dice que la vida es la frontera de la eternidad. Pero ¿quién te dice que la vida continúe en la eternidad, no? También como esta gente, esta señora también, que donó sus órganos de sus hijas y de todos ellos para que continúe la vida de otras personas. La vida. Cortés lo dijo, la vida. La vida. Exactamente. La vida. La vida llega, se va la vida, como una rueda, gira que gira, distribuyendo la fecundidad, la desventura y la felicidad, inagotable de su malanquía. La vida. Llega de pronto y entra sin llamar. Cuando se va, no dice a dónde va. Es la frontera de la eternidad. La vida. Me gusta el aire de la mañana, cuando me asalta por la ventana. Y me recuerda cada amanecer, que sigo viva tanto más que ayer, que tengo todo el mundo por tener la vida. Y que las cosas a mi alrededor, son consecuencia de lo que yo soy, que a cada quien le paga su valor. La vida. La vida. Me crecen alas, cuando su mano, tibia y amante, toma mi mano. Y ya no tengo miedo. Y ya no tengo miedo de volar, ni ligaduras para liberar, por su ternura y su forma de dar, la vida. Y me resisto entonces a creer, que en estas manos pueda yo tener, en una forma breve de mujer. La vida. La vida. Conservo el alma. Llena de brillos. Tengo canitas. En los bolsillos. Y no las cambio por la libertad. Enmascarada de solemnidad Con que el poder pretende controlar La vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No valen nada si no es por amor La vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No valen nada si no es por amor La vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No valen nada si no es por amor La vida Estela Raúl de Alberto Cortés La vida Gracias Estela Gracias señora Bueno vos sabés que hoy el compromiso era escucharte cantar un tema y no te dejaron ir Así que vamos a matrimonios y cuando volvemos a la definición de matrimonio Voy a buscar Vendida la que más se ha difundido el tema más importante de la música ciudadana Por supuesto que sí Lo podés hacer Claro que sí Bueno entonces La Raval Gracias Daniel Vila Miguel Varellies Dos excelentes músicos Y este tango a todos Sonido de la música Sonido de la música Si supieres que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho Decir mi vida que has hecho de mi pobre corazón Sin embargo te llevo en el recuerdo con el cariño santo Que tuve para ti Y sos en todas partes Pedazo de mi vida Una ilusión querida No podré olvidar Al otro ropa donado Ya ni el sol de la mañana Asoma por la ventana Como cuando estamos Y aquel perrito Campañero Que por tu ausencia no comina Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti Me olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás De mi En mi En mi Gracias.